Fue en junio de 2016 cuando Carla Panini, la lavandera güera, se casaba con el ex esposo de Carla Luna, la lavandera morena, comare güera, se casó con ex esposo de la comare morena. Las fuertes críticas no se hicieron esperar. Mucho se decía que cerca de cuatro años, Carla Panini y Américo Garza, en ese entonces esposo de Carla Luna, tuvieron un romance a escondidas de la comare morena, mientras ella luchaba contra el cáncer. Carla Panini así respondía a las críticas. Aunque era, como se dice, un secreto a voces, hasta hoy Carla Panini no había aceptado que le quitó el hombre a su mejor amiga. A fines de abril de este año, el polémico youtuber Dave El Trábol estaba respondiendo algunos mensajes de sus seguidores en Twitter, cuando citó a uno donde hacían referencia a la infidelidad de que sufrió Carla Luna por parte de Carla Panini. Aquí están algunos de los tuits que los usuarios de esta red social publicaron, esa tal arroba soy Carla Panini es la que le bajó el novio a su mejor amiga, la ex lavandera no se quedó callada. Respondió el tuit del youtuber, aceptando que si, le había quitado el marido a su mejor amiga, esa soy yo, le atinaron chavos y de las peores, Dios los bendiga, arroba Dave El Trábol esa soy yo le atinaron chavos, y de las peores a raza. Dios los bendiga, Carla Panini, arroba soy Carla Panini, 22 de abril de 2017 en una entrevista que el debate realizó a Carla Luna, compartió la enseñanza de vida que aprendió ante la traición de Carla Panini, la mayor enseñanza que he aprendido de la vida es que no, debes de depositar nunca nada en nadie, no debes esperar nada de nadie, la única que debes de creer es en ti mismo, si depositamos siempre, no se cualquier cosa en otra persona y esa persona nos falla, se va a caer todo, pero tú nunca te vas a fallar a ti, entonces tienes que creer en ti, tienes que luchar por ti, tiene que luchas por tus sueños, tienes que levantarte de la cama para que no sean solo sueños y que empiece a suceder las cosas. En esta nota, las lavanderas Carla Luna Carla Panini.